A ver, espera un momento. ¿Hay una sociedad de élite con la mejor gente, Spide? Sí, está esta señora llamada Yesdrew. Ajá. Para motocicleta. Y él no se ha aprendido tanto de ella. Ah, sí, sí, sí. Yo también he aprendido mucho. Hasta me columpio mejor. Mira. Ah, ¿sí? Sí. Pues presúmelo. Cuando quieras. Veamos qué tienes. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ahhh! ¡Muy fácil! Y Miguel, todo esto fue suyo. Claro. ¿Y quién es Miguel? Es como un Spiderman ninja vampiro, pero es buena persona. ¿Un vampiro bueno? Pagaría por ver eso. ¿Y hace cuánto te invitaron? Solo como unos meses. ¿Unos meses? Es mucho tiempo, ¿no? Bueno, por ahí. ¡Woo-hoo! ¡Mírate! ¡Mírame!